Tan solo una mirada tuya me refresca el alma Descanso en tu sonrisa cuando todo marcha mal Descubro que eres tú el que va conmigo a cada paso Que a veces siento que me duermo yo en tus brazos Y así de pronto me despierto en medio de la realidad Sigo creyendo en su promesa que no me dejó abandonar Y miro el cielo inmenso abierto cuando paso aquel desierto Me cubro de su tierno manto que me lleno de alegría Que se me olvida que en la prueba yo estoy Tan solo una mirada tuya me refresca el alma Descanso en tu sonrisa cuando todo marcha mal Descubro que eres tú el que va conmigo a cada paso Que a veces siento que me duermo yo en tus brazos Y así de pronto me despierto en medio de la realidad Sigo creyendo en tu sonrisa que no me dejó abandonar Y miro el cielo inmenso abierto cuando paso aquel desierto Me cubro de su tierno manto que me lleno de alegría Que se me olvida que en la prueba yo estoy Y miro el cielo inmenso abierto cuando paso aquel desierto Cuando paso aquel desierto Me cubro de su tierno manto que me lleno de alegría Me cubro de su tierno manto que me lleno de alegría Que se me olvida que se me olvida que en la prueba yo estoy Me cubro de su tierno manto que me lleno de alegría Que se me olvida que en la prueba yo estoy Me cubro de su tierno manto que me lleno de alegría